El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida a una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza, porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tu mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Cuando me toca acompañar, dirigir o aconsejar a algunas personas, trato de seguir un proceso primero de purificación, de sanación, de liberación, para después trabajar en elementos que van a ser el inicio y la forma de vida que debemos tratar de llevar a cabo. Obviamente el proceso inicia con el perdón, inicia con esa desintoxicación de todas aquellas situaciones que bloquean, que contaminan, que dañan nuestra alma, nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de responder a las situaciones que vamos enfrentando. Esto es interesante porque a veces no nos damos cuenta de qué tan contaminados estamos. Obviamente estoy hablando del pecado y de todo aquello que conlleva el pecado. Que nos hace a veces actuar, hablar, ver, entender las cosas desde un punto de vista equivocado, desde un punto de vista dañino o más claramente desde un punto de vista que nos aparta de la salvación, que nos aparta de la vida eterna, de la meta que debemos de tener bien clara, que es un día estar para toda la eternidad con Dios. Pero cuando no entendemos lo que pasa con nosotros, pues simplemente vamos dañándonos y vamos lastimándonos. Me gusta mucho hacer comparaciones y esto, bueno, pues se lleva a cabo, por ejemplo, con el cuerpo. El cuerpo, entre más estudio, más trato de aprender, más me sorprende cómo podemos ser tan crueles con el cuerpo, cómo podemos lastimarlo tanto, dañarlo tanto, pero no es un daño inmediato, al menos no siempre, sino cómo vivimos, lo que comemos, lo que hacemos con nuestro cuerpo, cómo no hacer ejercicio, cómo tomar hábitos nada saludables. Pues obviamente el cuerpo, mientras está joven, resiste, aguanta. Pero llega un momento en donde empieza a fallar, a ser menos eficiente, menos capaz y empieza a enfermarse. Y ahí es donde viene precisamente después todo el proceso de enfermedad que a veces ya nos va a acompañar hasta que nos muramos, porque a pesar de la enfermedad no hacemos nada para corregir el problema. Seguimos alimentándonos de una manera deficiente, seguimos teniendo hábitos muy pobres o muy peligrosos para nuestra salud. Y pues esto va a ir en detrimento. De alguna manera esto sucede con el alma. El alma también tiene que ser alimentada, tiene que ser cuidada, tiene que ser guiada, tiene que ser formada para que esta alma pueda ir creciendo. Pero conforme no lo hacemos, pues el alma puede resistir y a veces podemos aparentemente estar muy bien, pero después de cierto tiempo, el odio, el odio, el rencor, las pasiones desenfrenadas, el miedo que toma posesión de nosotros, los sentimientos de culpa, los sentimientos de tristeza y todas estas situaciones que tenemos que enfrentar van apoderándose de nosotros, van tomando ese control de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, de nuestro hablar y de nuestro actuar, que obviamente es como un ciclo vicioso que va destruyéndonos, porque entre más enferma está el alma y no la limpiamos, pues más se va a enfermar, más va acumulando resentimientos, pensamientos y acciones que, pues es como cuando tapas la coladera y pues obviamente ya tapaste la coladera y se sigue acumulando ahí más basura, más basura, hasta que llega un momento en que ya no va a fluir el agua y esa agua se va a estancar y más se va a podrir. Bueno, estas comparaciones es para poder entender lo que sucede en el alma de cada uno de nosotros. Y qué difícil es que podamos ver esto con los ojos normales, que podamos verlo y comprender la gravedad o la urgencia que pudiéramos tener. A ver, me han sucedido dos cosas muy curiosas en estos días, dos llamadas de urgencia. Una de ellas era porque entraron a robar en una casa y la persona que vive ahí, con su familia, al primero que llamaron fue a mí. Yo digo, ¿yo qué voy a hacer? Ante un robo se me dieron a robar, yo pues ni que fuera con el equipo de SWAT y con mis armas, no tengo nada. Y ya después, gracias a Dios, después llamó a la policía, pero yo creo que al no darse cuenta, el ladrón que había alguien, pensó que no había nadie, oyó ruidos y salió huyendo. Y la otra llamada fue en una balacera. Estaba en medio de una balacera y esta persona también, lo primero que hizo fue llamarme a mí. Para que, bueno, gracias a Dios no hubo muertos ni nada, pero ya después preguntando en diferentes momentos a estas dos personas por qué la primera llamada fue a mí. Y bueno, primero que nada no fue a mi persona, fue al sacerdote. Y segundo, lo que ellos me dijeron, así como que me dio esperanza y me dio una idea de que a lo mejor estamos entendiendo, estamos empezando a abrir los ojos. Porque me dijeron que lo primero que pensaron fue en su alma. Que si algo les pasaba a ellos o a sus familias, querían que estuviera un sacerdote para que pudiera asistirlos espiritualmente. A mí me dio emoción, a la vez que me dio miedo. Imagínense que yo vaya en plena balacera, pues está difícil, ¿no? Pero aquí lo que quiero dar a entender es precisamente que esto es un proceso de tomar conciencia. ¿Qué es lo más importante? Y repito, lo más interesante fue que estas dos personas lo primero que hicieron fueron pensar en su alma. Ya después llamaron a la policía o llamaron a sus seres queridos. ¿Por qué? Porque es necesario descubrir qué lugar tiene nuestra alma en nuestra vida. ¿Qué lugar le damos a nuestra alma? ¿Qué importancia? ¿Qué atención? ¿Qué esfuerzo? Trabajamos nosotros para poder realizar pues esta purificación y esta limpieza y este tener el alma siempre dispuesta para hacer o para ayudar para que esta alma esté en plenas condiciones espirituales, o sea, en gracia de Dios y listo para lo que venga. Ya sea para vivir, ya sea para morir, ya sea para disfrutar, ya sea para sufrir, ya sea para trabajar, ya sea para descansar. Pero el alma siempre tiene que estar al 100%. Recuerdo hace muchos años, una de las políticas, o más que políticas, una de los planteamientos que tenemos en Misioneros de Jesús y de María, que a veces se hace, a veces ya no, pero... Y después de cada evento, después de cada acontecimiento, se tiene que limpiar y dejar las cosas como si hubiéramos tenido o fuéramos a tener un evento al día siguiente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados. Imagínate tu alma, tu alma que tiene que estar lista para el combate, lista para enfrentar lo que venga. ¿Tú sabes lo que vas a enfrentar? No. No sabes lo que viene adelante, no sabes lo que va a pasar ahorita, no sabes lo que va a pasar al salir del templo, no sabes lo que va a pasar mañana. Tampoco se trata de vivir en la angustia y en el miedo y que... No. No. Se trata de tener el alma preparada. Y esa es mi responsabilidad. Esa es la tarea de cada uno de nosotros. Nadie puede ver por tu alma más que tú mismo. Y claro, si tú te dejas guiar o si te dejas aconsejar y ayudar en las cuestiones de tu alma. Pero al final de cuentas, quien tiene la última palabra, eres tú. Tienes que entender que no podemos estar enfrentando cada día lo que estamos viviendo con un alma dañada, enferma o con un alma casi muerta en agonía por el pecado, por el apego a las cosas o a las personas. Ayer platicaba con un niño y me hacía ver él su angustia y sentimiento de culpa. Su papá ahorita está en otra ciudad y él en una angustia y en un miedo. ¿Por qué no está su papá? ¿Y qué tal si le pasa algo? Y yo le hacía ver y le digo, ¿y por qué te da miedo? ¿Qué es lo que más miedo tienes? Y él, en unas palabras más o menos así, yo lo voy a traducir. A no saber llenar el lugar que tiene como hijo con respecto a sus padres. Yo me quedé como una criatura de esta edad, lleva ese peso tan grande en sus hombros. Y así, gracias a Dios, pues esta criatura se abrió. Hablé con su papá, espero que se pongan las pilas y entiendan lo que tienen que trabajar. Le decía yo a su papi que, desgraciadamente, lo han hecho un poco o mucho inseguro, codependiente o dependiente completamente de ellos. No es un joven que a su edad pueda sentirse seguro de sí mismo, que pueda avanzar y experimentar. Hay muchas cuestiones y no es que sea culpa de alguien específico, sino que a veces no vemos, no por falta de amor, no por falta de interés, sino porque a veces nosotros mismos estamos ciegos. No alcanzamos a ver cómo está nuestra alma. Mucho menos vamos a poder ver cómo está el alma de nuestros seres queridos. Y más, por ejemplo, de los padres hacia los hijos o de los esposos. A veces es difícil ver el estado o la situación que está pasando nuestra pareja. Y no me refiero a ver sus errores, porque tal vez para eso sí estamos bien. Me estoy refiriendo al estado de su alma. Nosotros vemos los errores, vemos las fallas. Y vemos muchas situaciones que lo único que hacen en nosotros es llenarnos de coraje, es llenarnos de ira, es llenarnos de reclamo. ¿Por qué no nos damos cuenta que nuestra alma está tan bloqueada, tan tapada? Porque estamos nada más envenenándonos, poniéndonos en una actitud de jueces, pero de un juez lleno de ira, lleno de frustración, lleno de miedo, lleno de depresión, ansiedad. ¿Por qué? Porque mi alma no puede tragar, no puede asimilar, no puede filtrar las miserias del otro que me duelen y duelen mucho. Y como mi alma no está con esa capacidad, pues es un alma que se queda con todas esas adherencias o con todas esas basuras que van aumentando, van aumentando. Esto se los digo con todo cariño a muchas mujeres, que es lo que tienen. El alma la tienen bloqueada, no filtra y se llenan de esas emociones, se llenan de esos sentimientos tan peligrosos que pues obviamente por eso luego viven con todo respeto, con todo cariño en esas circunstancias. Algunas, algunas hasta enfermas físicamente, por todo lo que van cargando. Bueno, esto entonces sería el primer paso, el primer paso fundamental para que nuestra alma sea cuidada. Entonces, un proceso de desintoxicación, de limpieza, de perdón y de pedir perdón. Bueno, esto tratamos de hacerlo, por ejemplo, en las misas de sanación o misas de unción como la de hoy. A veces cuando me toca acompañar o ayudar a algunas personas que vienen cargando situaciones, lo primero que yo trato de hacer es una limpieza del alma, de dos maneras. La primera es una confesión bien hecha. Y para que sea una confesión hecha bien, se necesita un buen examen de conciencia. Y se necesita tener las bases fundamentales para saber qué es un pecado, qué es un pecado venial, qué es un pecado mortal. Y cuáles son estos, cuáles son las características. ¿Cómo hacer un buen examen? Yo les doy un material que he hecho a lo largo de cierto tiempo, sacado de aquí y de allá, de diferentes lados, para que hagan un buen examen. Después de una buena confesión, viene una buena sanación. ¿Cómo lo hacemos? Yo les pido a la gente que escriban, en la medida de lo posible, sin mayor detalle, pero sí con, a lo mejor, la acción concreta y tal vez el nombre de la persona o la relación que se tiene con la persona, del daño que me hicieron. Ejemplos. Fui abusado sexualmente por tal persona. Mi padre me abandonó. O mi madre me golpeaba. O mis padres se divorciaron. Entonces, ellos van escribiendo eso. Que son situaciones conscientes que ellos recuerdan que en algún momento, pues, les ha marcado e incluso algunas de esas heridas todavía están vivas. Todavía están como si fuera carne viva. Han pasado tal vez muchos años, pero sigue la herida ahí abierta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo lo veo como médico. ¿Qué les digo? Tú dime tus síntomas. Tú dime tus molestias. Yo después hago un examen y en base a eso yo te hago un diagnóstico o te puedo decir tienes este problema. Bueno, a nivel espiritual es tú dime estas situaciones y yo como médico podría hacer una operación médicamente hablando, digo espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque vamos a atacar delante del Santísimo lo que tenemos que hacer. Y esto es perdonar persona y acción. Persona y acción. En el nombre de Jesús. Porque Él es el único que tiene el poder para entrar en mi alma y quitar todo eso. Todo aquello que tanto daño me está haciendo. Entonces, hay cosas que muchas veces las personas no recuerdan. Dentro de esto también decimos o trabajamos la sanación. Y perdono a todos aquellos que no recuerden todas las acciones que están en mi mente o que están en mi corazón pero que no recuerdo que sean sanadas. Algunas veces, con el caminar del tiempo, estas personas van recordando, van sacando algunas cosas que se les había olvidado. Y entonces, pues ya ellos lo hacen o a veces se les hace muy difícil y yo les ayudo, pero les doy herramientas para que ellos lo hagan. Y entonces, vayan perdonando en el nombre de Jesús. Y vayan pidiendo perdón porque también es muy importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de nuestros pecados, del daño que hemos hecho a tantas almas. Y pedir perdón en el nombre de Jesús y perdonarnos. Es como entrar con una, como hacer una laparoscopía, que es un aparatito que te meten como una cámara en el abdomen con pinzas y todo para poder hacer, quitar o limpiar algo y sacarlo. Bueno, cuando hacemos este tipo de oración, bueno, es una manera muy simplista de decirlo, pero es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios que va a limpiar, va a ir quitando. Y en la medida que se va haciendo esto, nosotros vamos a ir tomando más conciencia y vamos a ir pudiendo preparar nuestra alma. El tercer momento después de todo esto es empezar a trabajar en la fe. La fe es el inicio y la caridad es la forma en que yo voy a ejercitar mi fe. La fe que viene del escucha que viene de la obediencia, que viene de la confianza a Dios nuestro Señor por medio de su palabra, por medio de la predicación de la iglesia y por medio de la vida sacramental, la vida de oración. Entonces, esta situación que puede ayudar muchísimo va a permitir que el alma crezca en la fe. Cuando uno crece en la fe, pues se traduce en las obras, se traduce en la caridad, se traduce en el procurar servir al otro, aunque el otro no me sirva, aunque el otro sea una mula petatera, aunque a veces te traten bien y luego te traten mal, o a veces seas como un cero a la izquierda. Tú trata, no en función de las personas, sino en función de por quién hace las cosas. Y se llama fe. La confianza, la escucha, la obediencia, la puesta en hechos, en caridad y la confianza en Dios nuestro Señor. Y ya después, entonces, esto va a ir permitiendo que el alma, ahora sí, entrale duro y tupido a los catorrazos. ¿Por qué les dije todo esto? Porque es una manera de entender lo que vemos en la primera lectura. La primera lectura es como este jovencito llamado David se va a enfrentar a un gigante, Goliath. El día de ayer oíamos como Samuel lloraba por Saúl, el rey de Israel, que había sido infiel a Dios, que no había obedecido. Y veíamos la intención, la importancia de comprender la intención, o sea, con qué actitud o con qué verdaderamente deseo estoy haciendo las cosas. Vamos a ver que Saúl desobedeció a Dios y él se arrepintió, pero no fue un arrepentimiento verdadero. Y esto obviamente le va a ocasionar que el Espíritu de Dios ya no esté con él. Y después va a ser ungido este jovencito llamado David y el Espíritu de Dios va a estar con él. A pesar de que también David va a cometer pecados, también David la va a regar y fuerte. Nada más para recordarle dos pecados. Cuando se quedó con la esposa de Urias y mató a Urias. y la otra cuando confió más en su ejército hizo un censo de lo que tenía, de todo lo que poseía más que confiar en Dios. Cuando llegaron a verlo y decía todo lo que él tenía, todo lo que él poseía. El caso es que en esas dos circunstancias y en otros pecados que cometió David, él se arrepintió porque a uno sí lo perdonó y a otro no. porque su alma era diferente. Había un alma dispuesta, sencilla, con un dolor verdadero. Y recuerdo este salmo a 50 o 49 como quieran verlo, el miserere. Hermosísimo salmo que habla del arrepentimiento de un corazón que ha pecado, que ha fallado y que puede mostrar precisamente cómo es el corazón del hombre. Déjenme leerles nada más una parte de este salmo. Fíjense, es un salmo hermosísimo. Dice, misericordia Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. ¿Borra qué? ¿Qué significa? Borra mi pecado. ¿En dónde se borran los pecados? En el confesionario. Pero para que haya una perdón de los pecados tiene que haber un arrepentimiento y para que haya un arrepentimiento tiene que haber una conciencia y un deseo. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa, tengo presente siempre mi pecado. Contra ti, contra ti, solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio brillará tu rectitud. Mira que en la culpa nací. Pecador, me concibió mi madre. Habla de esta exposición de este abrir su corazón sin tapujos, sin máscaras, sino con la autenticidad de un pecador. Soy pecador y estoy arrepentido. Y luego dice te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo que daré limpio. El hisopo era con el que el sacerdote tomaba la sangre del cordero y asperjaba a los que estaban ahí para ser purificados por la sangre. Rocíame con el hisopo que daré limpio. Lávame que daré más blanco que la nieve. Para nosotros es Cristo y su sangre que nos purifica y nos lava. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista borre en mí toda culpa. O sea, va de ese proceso de arrepentimiento, de reconocimiento de pecado, de limpieza del pecado y de la alegría de saber de saber que Dios le ha amado y le ha perdonado. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista. Borra en mí toda culpa. Y viene aquí una de las cosas que traté de explicar. Crea en mí un corazón puro. O sea, el alma limpia. Solamente Dios tiene el poder de dar la pureza, la limpieza. Crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro. Para aquellos que se preocupan mucho por el exterior pero el interior está más fregado, hay que empezar a limpiar y renovar nuestro interior, por favor. De nada sirve todo lo que estás haciendo. Tú quieres cambiar a tu marido, tú quieres cambiar a tu esposa, tú quieres cambiar a tus hijos, quieres cambiar tantas cosas. Empieza contigo. Empieza contigo. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. Es cuando el alma entiende la necesidad que tenemos de Dios. Es cuando el alma descubre que solamente en Dios descansa el alma. Es solamente en Dios donde podemos nosotros encontrar el alimento perfecto. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Leer los escritos de los santos o de aquellos padres de la iglesia, de algunos que después fueron mártires y hablaban del gozo de poder morir en el nombre de Jesús, en el nombre de ese nombre por el cual ellos eran salvados. La alegría no es la ausencia de dolor, no es la ausencia de sufrimiento, la alegría es saber que estamos viviendo para Dios y que nuestra alma está en sus manos y que alcanzaremos por medio de Jesucristo la salvación, la vida eterna. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso, caridad, la caridad. Enseñaré a los malvados tu camino. ¿A quién les va a enseñar el camino? A los malvados. ¿Y sabes quién es el malvado? Tu marido. ¿Quién es el malvado? Tu suegra. ¿Quién es el malvado? Aquel que te ha dañado. Aquel que te ha ofendido. Le enseñaré tus caminos. Pero Padre, si no se deja. Hay muchas formas de enseñar y una de ellas es el testimonio. El testimonio es la manera como vamos a mostrarles el calmido a los malvados. En el amor, en el perdón, en el servicio, en la caridad. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Cuando abres tus labios en la mañana, en el día, en la noche, ¿qué es lo que haces? Proclamas la grandeza de Dios. Proclamas su grandeza, su amor por ti. Ay, mis hijos, ay, mi cuerpo, ay, mis problemas, ay, mis enfermedades, ay, mi marido, ay, ya ni la fregamos. O sea, de lo que sale en nuestros labios es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, ustedes mismos pueden ver cómo está su alma. cómo está, qué condiciones tiene tu alma por la manera como hablas, por la manera como actúas, ante el bien y ante el mal que enfrentas. Pero, repito, como nuestra alma está medio desnutrida, ciega, dañada, pues no lo vemos. Y es una trampa porque sí nos hace ver Satanás lo que hacen los demás, pero nosotros somos blancas palomitas. No, si somos casi santos, nada más falta que nos pongan un altar porque yo no he hecho nada, yo no, si es mi marido, yo no, si es mi mamá, yo no, si es mi hija. No, hombre, ¿y para qué le seguimos? Entonces, líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Y no solamente con los labios nuestros actos proclaman, proclaman a quién servimos. Y déjeme decirles que tristemente nuestros actos proclaman que servimos al demonio, a la carne y al mundo y a nosotros mismos, pero no a Dios. Entonces, ve cómo está tu alma. deja de ver el alma del otro ni que tuvieras rayos X. Tienes que empezar a ver tu propia alma. Los sacrificios no te satisfacen. Aquí vamos a ver tantas oraciones, tantos estos, tantos aquellos. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una búsqueda de purificación, ¿de qué? Va a servir todo lo que hagamos. No quiero decir que no sirva, pero no tiene la misma efectividad. Si no hay un arrepentimiento, si no hay una conversión, si no hay un pedir perdón y de perdonar, si no hay un cambio de vida. Señor, los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. No es que no debamos ofrecerle a Dios sacrificios, pero antes de ofrecer cualquier acto, primero tengo que ofrecerle el verdadero sacrificio. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. ¿Qué es lo que hacemos al inicio de la misa? El acto de de constricción, donde pedimos perdón y trato de darles un momento, ojalá que ustedes vayan entendiendo que si llegan temprano al templo, no se pongan, no se distraigan, pónganse a hacer su acto de constricción para que cuando el sacerdote, hermanos, pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Y un corazón contrito y humillado es el arma, el arma poderosa que tiene la criatura con su creador. Si algo Dios no resiste, es un corazón contrito y humillado. No porque te humille el otro, eh. Ay, Padre, es que mire cómo me está humillando mi marido. Ay, Padre, mire cómo me está humillando mi suegra. Padre, cómo me humilla el otro padrecito. No, sino porque tú te humillas delante de tu Dios. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y ese corazón contrito y humillado, lo primero que hace es reconocer que él no tiene la fuerza ni tiene la sabiduría ni tiene nada. ¿Quién lo tiene? Dios. Por eso dice, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos sobre tu altar se inmorarán novillos. Reconstruir las murallas de Jerusalén. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Nosotros tú, tu alma, tiene que ser reconstruida esas murallas. ¿Para qué? Para que tengas esa fuerza, para que tengas esa paz y tengas esa meta clara de la salvación. Dicho todo esto, era nada más, creo que me emocioné, nada más para decir de David. Cuando David se enfrenta a Goliat, ¿con qué lo hace? Pero más que con una piedra, ¿cuál es su mayor fuerza? Su fe en Dios, su confianza en Dios, su pequeñez. No confía ni en el armatoste que le había puesto Saúl, una armadura que apenas podía moverse. Dice, no, yo voy a ir con la fuerza de Dios. ¿Cuál es la fuerza de Dios? Su fe, su confianza, su obediencia y un alma humilde que se reconoce incapaz por sí solo, pero con un celo y un amor inmenso a Dios. Este hombre y los fariseos goliar blasfemaban contra Israel, blasfemaban contra Dios porque lo que hacía la escena, aunque no sale aquí, más o menos se las voy a plantear. Cada cierto tiempo estaban los dos ejércitos y salía cada vez este goliar a retar, dice, para que no haya más muertes, mándenme su mejor guerrero y quien pierda queda sometido al otro. Y lo hacía ofendiendo, humillando, degradando al Dios verdadero y al pueblo de Israel. Y hasta los hermanos de David estaban así como con mucho miedo. El padre de David, Jesús, mandó a su hijo a que viera cómo estaba el frente de batalla y le llevara sus taquitos de camarón con cremita, con chilito o unos taquitos de birria a sus hermanos. y cuando llega al frente oye lo que está haciendo este hombre. Y es cuando sale el alma pura dispuesta al combate y a la batalla. Y es cuando entonces Saúl quiere darle su armadura, o sea, la fuerza, la confianza en las cosas del mundo o en uno mismo. y es cuando uno tiene que tomar la decisión en quién voy a confiar, en lo que yo sé, en lo que yo puedo, en mi fuerza, en mi capacidad, en mi inteligencia, en mis títulos, en mis logros o en mi Dios. Yo voy a enfrentar a mi Dios. Yo voy a enfrentar a este hombre con la fuerza de Dios. La fuerza de Dios es todo aquello que he tratado de irles haciendo ver en el proceso del alma. la acción del espíritu que tiene el completo control y autoridad sobre mi vida. Para que el poder de Dios actúe en mí. Y entonces dice, en aquellos días dijo David a Saúl, Señor, no se atemorice tu corazón por ese filiceo. Imagínate, es un chamaquito, un pastorcito, al gran rey Saúl, que era un monstruo de dos metros y con un cuerpazo, irá a pelear con él. Saúl le replicó, tú no puedes ir a pelear contra Goliat porque no eres más que un muchacho. Y él, un hombre adiestrado para la guerra desde su juventud. David le contestó, el Señor que me ha librado de las garras de león y del oso, me librará también de las manos de ese filisteo. Entonces, David no entra a la guerra sin haber antes tenido sus propias batallas personales contra el oso, contra el león. Nosotros tenemos batallas personales todos los días y tenemos que enfrentarlas y tenemos que estar preparados para que cuando se enfrente la batalla por las almas que Dios te ha encomendado, salgas con la fuerza de Dios, en la confianza de Dios, pero tú quieres salir a la defensa de la lucha por las almas que Dios te ha encomendado porque anda en la droga, cuando tus propias batallas las has perdido, tus propias batallas no las enfrentas. Entonces, David va con esa confianza de no en él, sino en el triunfo de Dios a través de él. Hace una gran diferencia. Bueno, dice el señor que me ha librado de las garras del león y del oso me librará también de las manos de ese filisteo. Saúl le dijo, ve y que el señor te ayude. Y ya vemos esta batalla o esta, pues ni batalla fue, esta lucha en donde un chamaquito con cinco piedras, una onda contra un guerrero profesional, contra un gran ejército. Y es cuando David David mismo va acercándose, cuando el filisteo lo ve y le dice, ¿soy acaso un perro para que me salgas al encuentro con palos y con piedras? David le contestó, no, eres peor que un perro. Y entonces vuelve a amadecir a chamaco y a nombre de sus dioses, acércate que te echaré a la carne a las aves del cielo y a las bestias. Y aquí es donde por favor grábense esto en sus corazones. Tú vienes hacia mí con espada, lanza y jabalina. O sea, es el demonio, es el mundo y la carne que viene con sus armas, en contra de tu propia alma, en contra de tu familia, en contra de aquello que Dios te ha dado. No me refiero a lo material, ni siquiera a tu salud o a tu propia vida, estoy refiriendo a tu alma. Tú vienes a mí, Satanás, mundo, carne, demonio, con tus armas, pero yo salgo a la batalla todos los días, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. O sea, estoy haciendo su voluntad, no la mía. voy con la fuerza de Dios, pero mi alma está preparada. Mi alma tiene esa por favor, apague en sus celulares. Ya está, se me fue el avión. Bueno, tú vienes hacia mí con la espada, lanza y jabelina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has insultado. Hoy mismo te va a entregar el Señor en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza y voy a echar los cadáveres de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. ¿Para qué son las batallas? Para dar a conocer que hay un Dios verdadero, el Dios único, que ha vencido a Satanás, que ha vencido a la muerte, que ha vencido al pecado. No son tus batallas, no es tu guerra, es la de Dios. Y cada victoria es un cántico de alabanza a tu Dios. Desgraciadamente cuando repito nuestra alma no está completamente pura. Ese cántico de victoria se vuelve mi victoria, mi esfuerzo, mi sacrificio y mi, mi, mi. Y es cuando el alma empieza otra vez a enfermarse. Así sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel y toda esa multitud sabrá que el Señor no necesita ni lanzas ni espadas para vencer. No necesita del odio, no necesita de la venganza, no necesita de la crítica ni hablar de los demás para vencer. Lo que necesita es un corazón contrito y humillado y un alma purificada para que el Dios de Israel, para que el Dios verdadero único, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se dé a conocer porque el Señor es el Señor de la guerra y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y bueno, ya sabemos la batalla, el Goliat le tira todo, David lo esquiva y él con una piedra lo mata, lo derriba y después lo mata. Esa es la batalla, esa es la lucha de nuestra alma frente al mundo, al demonio y a la carne. Pero si repito, descuidamos el estado de nuestra alma, tristemente la batalla ya está perdida. Y lo peor de todo, que vamos a ayudarle a Satanás a destruir el alma de nuestros seres queridos. Las batallas no son espectaculares, las batallas no son como a veces salen en los programas y en las películas, las batallas son a veces solas, individuales, nadie lo ve, nadie lo comprende, solamente tú y yo. Cuando yo salgo a ver a un enfermo, cuando estoy confesando o cuando celebro la Santa Misa, para mí es un privilegio porque es la batalla que presentamos ante Satanás, ante el mundo y ante la carne, nadie lo ve, el problema es que a veces nosotros como sacerdotes se nos olvida que estamos en guerra y que estamos luchando. Una misa o la misa es el arma más poderosa que tenemos, la confesión, la comunión, son armas poderosísimas, el que el sacerdote vaya a ver a un enfermo y lo rescate, lo rescate de las garras de Satanás. Es la batalla por la que todos debemos de estar luchando. Yo los invito que en sus credencias, en sus ¿cómo se llaman estas? carteras, bolsas, carguen siempre alguna identificación que diga soy católico, si me pasa algo llamen a un sacerdote, después llamen a mi esposo, llamen a mis hijos, llamen a quien quieran, ¿por qué? porque está en juego tu alma. ¿Cuántos de ustedes tienen algo así en sus carteras? Entonces que se mueran y a ver quién los atiende. No, sería ideal siempre tener claro que haya la disponibilidad del sacerdote para ir y hay que pedir mucho por nuestros sacerdotes que tomemos conciencia de la batalla que estamos librando todos los días por la salvación de las almas. hagamos un momento de silencio. vamos a perdonar, vamos a hacer este pequeño momento de oración donde vamos a sanar, a tratar de limpiar nuestra alma de todo aquello que nos ha dañado, de todo aquello que sigue dañándonos. no 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 evitar la basura, la porquería, el daño, la envidia y todos los ataques de Satanás, del mundo y del demonio. y de que muchas veces las personas son movidas como títeres, como instrumentos para que nosotros nos quedemos enganchados con ellos, como si ellos fueran los enemigos. tu marido, tu esposa, tu vecino, el ladrón, el asesino, el violador, no son tus enemigos, son las herramientas que tu verdadero enemigo está utilizando. Hay que perdonar, tratar de poner un alto, tratar de parar, lo que se pueda parar en cuanto a las acciones de estas personas. Denunciar cuando se tenga que denunciar, pero siempre perdonar para que no nos quedemos enganchados con el sufrimiento y el dolor que nos ocasiona y nuestra alma se ve arrastrada a los abismos de la oscuridad, del odio, de la desesperación, del miedo y de la angustia. Por eso, con un corazón contrito y humillado que se sabe pecador, con un corazón que quiere luchar, que quiere agradar a Dios, que quiere vivir en esta fe, caminando en la caridad con la esperanza de la vida eterna. vamos a sanar en la medida de lo posible y en la medida en que ustedes se abran, vamos a sanar nuestro corazón. Es difícil que yo pueda abarcar todas las situaciones que ustedes están viviendo, pero ustedes pueden hacerlo en sus casas también, yo aquí lo hago en forma general, pero ustedes conocen y saben más o menos el daño en las heridas que vienen cargando. Vamos a decir Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, yo te entrego toda la oscuridad, todo el dolor, resentimiento, ira, coraje, angustia, ansiedad, depresión, sentimiento de culpa, que he guardado, que he cargado, y que me está dañando, en tu nombre Jesús, con el poder de tu sangre preciosa, yo perdono, a cada una de las personas, que de manera consciente o inconsciente, a lo largo de mi vida, me han dañado, me han lastimado, me han ofendido, Señor Jesús, perdono, a cada miembro de mi familia de origen, a cada miembro de mis amistades, compañeros de escuela y del trabajo, a cada miembro de mi familia actual, que con sus palabras, con sus obras, con sus omisiones, me dañaron, me lastimaron, me humillaron, me traicionaron, me llenaron, con su basura, con su porquería, yo les perdono, en tu nombre, Jesús, y yo pido perdón, a todos aquellos, que con mis palabras, con mis acciones, y mis omisiones, yo dañé, yo lastimé, les pido perdón, porque he estado lleno, de toda la porquería, que he guardado a lo largo de mi vida, Señor Jesús, pido humildemente, por cada una de las personas, que yo dañé, para que sean liberadas, para que sean sanadas, de todo ese daño, resentimiento, dolor, o tristeza, ira, o rencor, Señor Jesús, y humildemente te pido, la sanación física, de cada una de mis células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas, de todos los microorganismos, que viven en mi cuerpo, que sean restaurados, los que son necesarios, para mi salud, y sean destruidos, los que son para mi daño, Señor Jesús, sana mi mente, sana mi alma, sana mi corazón, sana mi cuerpo, y declarame tú, con tu sangre preciosa, sano y liberado, para la gloria de Dios Padre, de Dios Hijo, y de Dios Espíritu Santo, amén, pongan sus manos en su corazón, y agachen su cabeza, por el poder de mi sacerdocio, y por la autoridad de la Santa Iglesia Católica, yo ato, y hago que se rinda sin ayuda, por la sangre de Cristo, todo el mal que ha venido, contra nosotros, contra ustedes, contra todas, las personas que están participando, también a través de los medios, todos los aquí presentes, familias, comunidades, todo lo que les pertenece, posesiones y propiedades, en este lugar, y en los hogares donde se está participando, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, cubro a cada uno de tus siervos aquí presentes y a través de los medios, con la sangre de Cristo, sus manos, pies, brazos, piernas, tobillos, cabeza, cerebro, lengua, boca, saliva, labios, dientes, voz, garganta, pecho, corazón, estómago, intestino, sangre, sistema inmune, oídos, ojos, espalda, pulmones, riñones, ropa, y todas las demás partes de su cuerpo, pues, San Miguel ordena, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo ato, y hago, que se rindan sin ayuda, los espíritus del nunca, comunicación, juegos, engaño, decepción, espíritus servidores, disociación, corazón implacable, abandono, rechazo, odio a sí mismo, burla, control, pecados, capitales, ocultismo, espíritus que causan nipo, vómito, desmayo, caídas, mareos, miedo, pánico, cobardía, gritos, furia, explosiones, desafío, apnesia, gestos obscenos, desgarro de la ropa, lectura de corazones, movimientos repentinos, levitación, calor, frío, fluctuación de temperatura, malestar estomacal, malos olores, náusea, abandono del estado en la vida, si es sacerdote religioso o es casado, abandono de esa vocación, de todo robo, asesinato, muerte, mentira, brutalidad, trauma, resentimiento, terror, orgullo, arrogancia, amargura, confusión, crueldad, odio, inseguridad, adulterio, fornicación, masturbación, pornografía, prostitución, sexo antinatural, perversiones sexuales, en todas sus manifestaciones, anticoncepción, esterilización, venganza, aborto, mutilación, suicidio, blasfemia, sacrilegio, herejía, sisma, desobediencia a la autoridad, desprecio por Dios, por su nombre, por el descanso sabático, trastornos de la alimentación, vicios involuntarios, trastornos obsesivos compulsivos, envidia, celos, curiosidad, codicia, terquedad, perjurio, drogas, embriaguez, drogadicción, baile, lascivo, abuso sexual, negativa a hablar, falsa apariencia de abandono, distracción, exageración, escrupulosidad, presunción, difamación, detracción, espíritus que atacan la memoria, la imaginación, la mente, el espíritu, el alma, el cuerpo, los demonios y espíritus de la masonería, ocultismo, wicca, querrales, vudú, santería, adivinación, sueños, maleficios, vejámenes, hechizos, amuletos, maldiciones, trampas, obstáculos, diversiones, divisiones, influencias, espirituales, deseos de maldad, deseos impuros, sellos hereditarios, conocidos y desconocidos, cada disfunción y enfermedad, negatividad del ADN heredado, sacrificios de sangre, espíritus malignos, generacionales, espíritus aferrados y todos los demás conocidos, que están aquí presentes o ausentes, los ato y amordazo por San Miguel Arcángel y los santos ángeles, en el nombre de Jesús yo corto la transmisión de cualquiera y de todos los votos satánicos, pactos, vínculos espirituales, amarres del espíritu o del alma y trabajos satánicos, en el nombre de Jesús yo rompo y disuelvo cualquier y todo efecto de enlaces con astrólogos, balabás, curanderos, cartománticos, charlatanes, espiritistas, clarividentes, cristales, cristales sanadores, adivinos, médiums, el movimiento de la nueva era, videntes ocultos, palmas, hojas de teo, lectores de cartas, de tarot, psíquicos, santeros, santería, cultos satánicos, zumbanda, candombe, macumba, espíritus guías y guerreros, brujas, hechiceros, numerólogos, maestros de las mazmorras y vudú, y todos los brujos de cualquier clase o rama de la brujería. En el nombre de Jesús yo disuelvo todos los efectos de participación en censiones de espiritismo, adivinación, guija, horóscopos, juegos ocultos de todo tipo, y cualquier forma de adoración que no ofrece verdadero honor a Jesucristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora van a decir junto conmigo, yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otra vez, yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Última vez, yo rechazo todos estos espíritus, vicios y maldad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ya, ahora yo sigo. En el nombre de Jesús, por su preciosa sangre y la autoridad de mi sacerdocio, por el poder de la Santa Iglesia, los ato a todos ustedes, espíritus malvados, los dejo indefensos encadenados a la cruz de Cristo, para ser sentenciados por Jesucristo nuestro Señor. Quedan atados, y los sello y los rompo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios.